Hola generalmente desde Tierras Infinitas, yo soy Gigi y esta vez es un videini de cosas ideas que se pueden, o sea, cosas que puedes hacer cuando estás en cuarentena o o cuando estás aburrido si por algún momento dices, hey, ¿ahora qué hago? pues son unas pocas ideas y pues supongo que son cosas que es algo como que muy sencillo realmente, pero pues igual lo voy a hacer ¿no? Tampoco es como que yo sepa mucho de la vida y te voy a decir, no, pues puedes hacer esto y esto y esto, ¿no? Yo solo les voy a decir qué es lo que yo hago tampoco es como para desaburrirme porque no me aburro pero es para pasar el rato, ¿no? entonces, pues si alguien te sirve de idea, pues está cool, ¿no? si no, pues ya que, entonces ojalá les guste el video y goodbye ¿Estás cansado de pasar el día viendo redes sociales y sin hacer nada? tal vez ya te aburriste bastante de solo pasar el rato es que esta vez decidí traerte unas pequeñísimas ideas cosas que yo hago en cuarentena o cuando estoy aburrida, ¿no? simplemente cuando tengo que pasar el tiempo en casa número uno puedes leer cómics siempre se puede leer cómics y más ¿qué mejor ahorita que tienes tiempo, no? puedes agarrar alguno de los que tienes o simplemente online leerlo puedes leerlo en físico ahorita tienes rato puedes usarlo para eso también hay cursos online o tutoriales si es que estás muy aburrido y dices ¿y ahora qué hago? pues puedes buscar algo ahí online ¿qué hacer? o sea, ahorita hay cursos gratis entonces puedes meterte a alguno hay algunos que te traen certificados si lo acabas en las 24 horas o simplemente buscar tutoriales en YouTube cualquier cosa está bien así puedes buscar algo que tal vez alguna vez dijiste ¿qué iba a hacer? pero algún día pues ahorita es el día número tres puedes ver anime siempre es buen momento para introducirse al mundo otaku puedes ver alguna serie o alguna película hay muchísimo tiempo puedes ver cualquier cosa puedes ver todo lo que has agregado en tu lista de Netflix puedes estarlo viendo ahorita puedes darle una opción a una serie que habías dicho yo ¿para qué quiero ver eso? como a mí me pasó con el Dr. Piedra número cuatro puedes leer manga sé que es casi lo mismo que el número uno pero pues si ya pasando del número tres te enganchaste con un anime pues dices ahora quiero saber más quiero saber más póngate a leer el manga o leer un libro a ver si te pones a leer número cinco puedes pues si no vas a salir de tu casa y dices estoy cansado de comer siempre lo mismo puedes volverte un máster en la cocina todo un chef culinario en ese arte puedes aprender a cocinar puedes puedes aprender a hacer tus menjurjes para la vida tal vez hacer un amarre no lo sé lo que antes te ocurra puedes volverte un máster chef número seis otra vez vamos con el número uno puedes leer hasta quedarte dormido puedes seguir leyendo para que por fin acabes ese omnibus o ese libro que tanto has dicho luego lo leo ya es el momento o simplemente puedes leer un libro yo digo leer sacar esa suciedad si tú no te bañas es porque eres otaku pero al menos que tu cuarto esté limpio número nueve dormir hay muchas personas que siempre están ocupados día con día entonces ahorita tienes tiempo puedes dormir mucho tiempo no desvelarte puedes dormir número diez puedes limpiar la casona ya limpias tu cuarto ahora va toda la casa hay un gran lugar que puedes limpiar para que ya dejes de vivir en un chiquero qué emoción número once puedes bailar un ratín para mantener el cuerpo en movimiento no tiene que ser a fuerzas bailar puedes simplemente moverte un poquito con que digas pues de aquí a la cocina y me regreso ya está la armaste te moviste pero a mí me divierte mucho bailar porque siempre estoy escuchando música entonces pues como que el cuerpo reacciona solo número doce puedes aprenderte un rap épico así como yo alto cringe se viene siempre he sentido que tu lengua se te traba pues es el momento de aprender tú puedes ok ah alright ok retone no nomad get it ready this what it does what it is what it is look far apart get it better cause feeling without pen unlimited in other words i'm in a media i don't wanna hurt them but i deal when i'm feeling rash i'm murdering i can't nobody will if feeling fake comparison the link completely everything so really Eminem tiembla Número 13 Otra de las cosas que también pueden hacer es jugar un rato o todo el día Supongo que es un estilo de vida, ¿no? No tengo todavía el equipo para grabar completamente bien Tampoco va a ser como que un super duper gameplay, ¿no? Esta vez escogí a Bowser Jr. Bowser Bebé A ver qué tal anda ¿Es una tortuga? ¿Es una tortuga Bowser? Pues unirte al modo de vida de cualquier gamer No salir de tu casa para estar todo el día jugando Me alcanzó a ver bien porque tuve que hacer todo un show para poder grabar Entonces, perdón si no tienes tanta calidad el gameplay No veo mi pantalla Puedes jugar videojuegos o si dices, yo sí me quiero bañar Puedes jugar juegos de mesa con tu familia, no sé Solitario, siempre es una buena opción Lo mismo que me pasó la otra vez No veía nada Es todo un show grabado Sin tener el capturador Puede que este no sea como que el base gameplay que es su vida Aparte es súper un pedacito del videojuegos No gustaría que ustedes comentaran que han hecho esta cuarentena O si ya se hartaron Pero yo creo que, como dice el meme, es un estilo de vida Es que hay muchos cosas que se pueden hacer en casa Pero no sé, por ejemplo, puede que Muchos ya estén hartos y de ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Pero no, no siempre se puede Y menos ahorita, ¿no? Ahorita está muy recio el asunto Creo que sí, que lo mejor es quedarse en casa A ver, no alcanzo a ver nada I promise you No alcanzo a ver nada Justamente lo que yo no veo es Donde me toca Y les voy a mostrar cómo está esto Cómo está el show Tuve que utilizar todas las Todas las películas que he comprado No sé si se ve Pero así, justo así Eso es lo que veo No veo mi lado de la pantalla No me nace ahí Esta vez escogeré a Pitch Felina Pitch traje de noche Pitch Neko Kawai Diría que un girasol para, no un avión para que vuele, ¿no? Velocidad, potencia Pueden pasar todo un día siendo gamers Entonces creo que es casi Es un estilo de vida Yo casi no cada juego Pero pues ahorita es como que también he jugado más Y pues, está cool, ¿no? Para pasar el rato es un entretenimiento barato De calidad Ay, ahora sí ya se ve Pitch Neko Kawai Momento, pana Sí le hace miau, ¿no? No estoy alucinando Es real Sí le hace miau Neko Kawai Casi caigo en mi propia trama ¿Qué es esto de un rival? Potencia, potencia, potencia Potencia mundial Número 14 Puedes hacer manualidades o aprender algo diferente a lo usual Es casi lo mismo que el número 2, pero a la vez es diferente, ¿no? Si en el otro mención de cursos online aquí puedes simplemente hacer, no sé, cartitas Tal vez algo que digas, esto me gusta, pues ¿por qué no lo intento, no? Es el momento de intentarlo No digo que te vaya a quedar bien a la primera Pero todo con práctica se puede, hasta el rap épico Hacer manualidades o aprender algo diferente a lo usual Con eso me refiero así como que No sé, algo que ya has dicho Me gusta, pero no sé Pues ahora no digas, no sé, solo hazlo, inténtalo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo en este que están viendo Me lastimé mucho Pero quería hacerlo Entonces hay muchas cosas que a mí me gustan Pero siempre digo luego Porque ahorita no me sale Entonces ya, inténtalo, hazlo, hazlo Te vas a equivocar O sea, no te va a poder salir bien a la primera A menos que seas un genio Que hayas nacido con un don Pero, pues, no a todos les pasa eso Así es que tú intenta y vuelve a intentar Y pues sí, como habrán visto Ese fue el gran video Espero que les haya gustado Que les haya dado al menos un poquitín de risa, no sé O que les haya dado una inspiración De qué pueden hacer, supongo Ah, sí Entonces Me gustaría que ustedes me contaran Ustedes qué hacen en estos momentos O sea, así como que cuando no tienen que salir de casa O cuando, no sé O están aburridos ¿Qué es lo que hacen? Me gustaría saber Para también ver qué puedo hacer yo Y pues, nada Me despido Gracias por seguirnos apoyando Luego un bye Hola mis queridísimos amigos de YouTube Pfff Jejeje Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.